El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Muchos judíos iban a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pides. Jesús le dijo tu hermano resucitará. Marta le respondió sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió sí Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso lo que nosotros aquí estamos encontrando, estamos leyendo. Una maravilla de verdad de lectura hoy al celebrar a los amigos de Jesús. Hoy es el 29 de julio, añadeó con Herói Arecoy la cruzada mundial que comenzó con el doctor Bracho. De feliz memoria que Dios lo tenga ya en su gloria. A quien agradecemos también su vida y su amistad. Bueno, hoy nosotros recordamos a Santa Marta, María y Lázaro. Todos estos viven ahí en Betania. Jesús ciertamente que viniendo allá de Galilea, viniendo siempre a orillas del río Jordán. Por toda esa zona del Jordán hasta Jericóa. Pebeo yupibe. Pebeo yupibe. De 400 metros o 300 metros bajo el nivel del mar está la ciudad. Y a subir hasta 900, imagínese, hasta el monte de los olivos. Yupibe ahí por el desierto. Y bueno, y al llegar ahí, al entrar, pasan por Betania. Sí o sí por esa ciudad antes de llegar a Jerusalén, al monte de los olivos. Y ahí entonces tiene a estos amigos. Marta, María y Lázaro. Pero aquí nosotros encontramos principalmente en este día también en que celebramos esta amistad. que esa amistad es una profesión de fe también en algo mucho más. La amistad que nos da la vida. Esto lo vemos a través del Evangelio, ¿verdad? Porque en medio de la muerte de su hermano, cuando Marta sale aquí y hace un acto de profesión, un acto de fe, pero de una manera decidida. Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. O sea, cada uno también tiene su temperamento, su forma de ser. Marta parece que es siempre un poco más apurada. Lleva apresurado. Si tú eres verdaderamente, de verdad, viene con el dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Podemos hacer un poco de teatro aquí. Ayer, ¿cuál sería esta reacción de Marta? Porque Marta siempre es mucho más fogosa. Ay, yo pegué a Jesús, si tú hubieses estado aquí, yo y ella a tiempo de mongüera, no habría muerto, no habría muerto, no habría muerto, no habría muerto. Yo y yo a tiempo de mongüera. Entonces se dan cuenta del dolor, ¿verdad? La angustia que puede pasar dentro de la amistad. ¿Qué clase de amigo Soben? Sin decir, le está diciendo, ¿verdad? Pero, atención, y aquí está de nuevo una corrección, ¿verdad? Que Marta hace sobre su angustia y su dolor cuando se dirige a su amigo también, a Jesús, que sabe que tiene el poder y la gracia de Dios. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Aquí ya va más. Quiere decir que en esta gran amistad, Marta, María, Lázaro, han intuido ya esa gracia de Dios en la vida de Jesús. Yo sé muy bien, yo sé, Jesús, que si tú le pides, porque este timba en donde ella, por la imonada, opea guayirurendea lleva a mi hermano que ha muerto, ¿verdad? Si tú le pides a Dios, te lo concederá. Y Jesús le dice, le responde justamente, tu hermano resucitará. Pero siempre la Marta fogosa, ¿verdad? Sé que resucitará en la resurrección del último día. Del último día. Jesús le dijo, y aquí está, la gran presentación de Jesús, el yo soy, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, es Dios el que nos da la vida. Es Dios el que nos resucita y el que nos da la fuerza y la gracia. Pero, ¿en qué consiste esta resurrección, queridos hermanos, queridos amigos, querida comunidad? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Queridos amigos, aquí está el centro, el caracú. Aquí está el centro de nuestra vida cristiana. El que cree en mí. Y después, por eso, le dice de nuevo, ¿crees en esto? No, ella le responde, sí, señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Ope, ve, opa. Después ya sabemos que irán hasta el sepulcro y lo resucitará. Pero aquí está el caracú, porque cuando le dice, ¿crees en esto? Aquí está la profesión de fe, que nosotros también tenemos que acuñar. Porque esta es la verdadera amistad. Con el amigo que nunca falla, porque sabemos que tú, sí, yo, sé, yo, creo, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la profesión de fe. Yo creo que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios. Esta es la mayor profesión de fe y es la mayor amistad que nosotros podemos profesar y dar a Dios, a Jesús, creer, aferrarse. Y eso es lo que después nos llevará a la vida de Dios, a la vida que nos ayudará a nosotros también a cambiar e incluso a cimentar nuestras amistades en la comunidad. Que así sea. Que así sea. Que así sea.